La Política Injerencista de Estados Unidos La Política Injerencista de Estados Unidos La Política Injerencista de Estados Unidos Buen día Tomás, buen día Naudel Buen día la audiencia también, ¿cómo están? Bien, muy bien Bueno, acá atravesando la mañana y pensando algunos conceptos geopolíticos Sabemos de tu relación obviamente con el gigante asiático Primero quiero preguntarte Me interesa saber cómo y cuándo comenzó tu acercamiento con China Bueno, precisamente en el año 2011-2012 Había sido visitado por empresas estatales chinas Que buscaban asociaciones en Argentina y la región Pero bueno, en el 2011 el gobierno, el Estado argentino Decidió abrir una ventana en lo que es la política de desendeudamiento Que había llevado adelante desde el 2003 hasta el 2011 Inclusive, digamos, sacando al Fondo Monetario Internacional de la injerencia en Argentina Mediante la cancelación de la deuda Y también con políticas de trabajo puntual En todo lo que fue la reestructuración de la deuda argentina Con ocho años consecutivos de desendeudamiento Este es un tema clave Porque el desendeudamiento es descolonización, ¿cierto? Entonces el gobierno decide abrir una ventana en esa política de desendeudamiento Y licitar algunas hojas de infraestructura Que se estaban pagando al contado en la Argentina Mediante crédito internacional Es decir, tomar deuda Pero no deuda financiera Sino deuda que venga acompañando proyectos de infraestructura Entonces yo hice un análisis de la situación internacional Particularmente en 2012 Y llegué a la conclusión de que los únicos países Que podían financiar proyectos grandes de infraestructura En la región Llámese centrales nucleares Centrales térmicas de gran envergadura Centrales hidroeléctricas Era la República Bocosar China Por eso decidí aceptar algunas de las invitaciones Que me habían realizado Empresas estatales chinas Viajé finalmente a Beijing en mayo, junio, septiembre del 2012 Y bueno, ahí establecí una alianza con Showa Que es una empresa gigantesca de construcción de ingeniería de obras centrales hidroeléctricas Tiene el 65% del mercado en la región Ahí en China, perdón Y tiene más de 90 proyectos fuera de China Es decir, en el resto del mundo Gerardo, ¿qué nos puedes contar a tu parecer? Las claves que son del crecimiento El crecimiento, el fortalecimiento de China No solo, bueno, obviamente A nivel nacional Lo que es el crecimiento de la industria De la mejora de la vida de los ciudadanos Sino también de la ampliación del mundo ¿Cuáles fueron las claves en los últimos años? Para aquel Sería algo así como China para principiantes, te pedimos Bueno, en los últimos, digamos, nueve años En los que yo estoy vinculado, digamos, a empresas estatales chinas He visto ya diferentes etapas del crecimiento de China Hay aspectos de gran desarrollo tecnológico, científico De la invención, de la crecibilidad Eso es un modelo Durante el cual ellos han pasado de hecho en China Ha creado en China O sea, ha superado en los últimos dos o tres años La cantidad de patentes anuales Que ha ejecutado China En la Organización Mundial de Comercio Frente a Estados Unidos El último aspecto de la innovación Es el 5G Donde pasa a tener un sistema de comunicaciones El más veloz El más potente Y el más eficiente del mundo Esto ha puesto un poco nervioso a las autoridades de Estados Unidos Pero simultáneamente con ese desarrollo El crecimiento El crecimiento que tiene El desarrollo tecnológico Y la cuestión de patentes Hay un aspecto que me llamó mucho la atención Que comenzó allá por el año 2015 Que es cuando Argentina firma Digamos, mejor dicho, amplía La Alianza Estratégica Integral Que tiene con la República Popular China Para realizar proyectos de infraestructura en Argentina Que son fundamentalmente las centrales nucleares De última tecnología Con transferencia de tecnología Hacia la Argentina Que son las centrales Wallon Eso También otros proyectos energéticos Como centrales térmicas O centrales hidroeléctricas Pero eso lo hace en un contexto Previo a lo que le llama La Nueva Ruta de la Seda Esto es lo más sorprendente Que ofrece China al mundo Porque recupera proyectos de cinco siglos atrás Que es la Nueva Ruta de la Seda Sumar países de distintas regiones Yo creo que ya van más de 90 90 países Que se han adherido a la Nueva Ruta de la Seda Por supuesto Hay países asiáticos Países europeos También países del Medio Oriente Y países de América Latina Han firmado esto Que significa Digamos Una globalización de nuevo tipo Globalización Con cooperación Es decir China En su crecimiento Y expansión Desarrolla una política De aliados Y digamos Y países que cooperan Con el objetivo De ser proveedores estratégicos Para su crecimiento Esto es lo más sorprendente Porque los términos De la cooperación No son términos hegemónicos Como ofreció hasta ahora El imperialismo Digamos Americano Estadounidense Que está liderado Por el gran capital financiero Sino Una política De inversiones En infraestructura Para poder Países Que se adhieren A la Nueva Ruta de la Seda Proceder al intercambio El intercambio equilibrado Con la República Popular China No como Como se hizo En décadas anteriores Digamos Que el comercio Por lo menos El argentino Con China Era sumamente Favorable Sino que Yo pude presenciar En el Palacio del Pueblo Que es la sede De la máxima autoridad En China Como El presidente Xi Jinping Le proponía En ese momento El año 2015 Que fue el momento El primer desembolso Para las 400 millones de dólares Para las represas Patrónicas Le ofrecía Una Alianza estratégica Integral Pero con Cooperación Y balanza equilibrada Es decir A la vez que China Vende Productos Tecnológicos También se compromete A realizar Inversiones De infraestructura Eso significa Entra de dólares Y también Comprar Todo lo que Argentina Puede Y debe Proveer A ese gigante Asiático Que ustedes llaman Gerardo Buenos días Tomás García ¿Cómo andás? ¿Qué tal Tomás? Buen día ¿Cómo estás? Bien Muy bien ¿Cómo ves? Porque en general Vemos en los grandes medios Como campañas Ante cada desarrollo O cada proyecto Con China Parece Que es demonizado Pareciera que Que hay cosas detrás ¿Viste? Todo el tiempo pasa Bueno La nata se pone A hacer operaciones Ahora Había dicho De la hidrovía Que quieren Ponerlo En manos Del cristinismo Todo ese tipo De cosas ¿Vos qué ves detrás De eso? ¿Solo un ataque A un sector político O ves algo Más geopolítico? No Claramente Claramente Hay una connotación Local Regional Pero Está fuertemente Influenciado Por la Geopolítica Sin ninguna duda Ustedes recuerden Que cuando vino El actual embajador De Estados Unidos Aquí El señor Prado Que sucedió Al anterior embajador Magmed Entre ambos Habían dicho Uno Magmed Antes de irse Había dicho Que Estados Unidos Estaban mirando Con mucha atención Las inversiones En infraestructura De China En Argentina Y el otro El que le sucedió Prado Cuando En enero Creo que fue Ya de 2016 Dice que viene Con la misión Viene a la Argentina Con la misión De reforzar La actividad De la justicia En Argentina Luego De que se conozca Ya desde el año Creo 2014 Como había hecho Lo mismo Estados Unidos En Brasil Este Desarrollando Una causa También De una gran causa Judicial De diseño Para Perseguir A los Opositores Del PP A Vilma Y a Lula Y luego Encarcelarlo A Lula Yo estaba Advirtiendo Que también Van a hacer Lo mismo acá Y lo hicieron Finalmente ¿No es cierto? O sea Todos los que Están vinculados A empresas Personas Dirigentes Políticos Funcionarios Del gobierno Que están Aceptando Promoviendo Realizando Asociaciones Más en el caso Nuestro Mío Con Grandes Empresas Estatales Para la inversión En infraestructura En Argentina Y éramos Y éramos Más o menos Como Un Objetivo Del Laufer Esto lo aclaró Bien Porque no se trata De víctimas Sino Nosotros Cuando asumimos Esta responsabilidad De producir Asociaciones Con Empresas Estatales En un Contexto De Proyectos De Inversión O sea Que viene Financiamiento Chino A la Argentina Pero queda Para siempre No es un Financiamiento Especulativo Es un Financiamiento Para construcción De Infraestructura Y el Crédito Se repaga Cuando la Infraestructura Está Construida Y generando Es un Activo Un Patrimonio De los Argentinos Y está Generando Riqueza Para La Sociedad Argentina Como por Ejemplo Una Central Hidroeléctrica También Podría Ser Una Central Nucleada Que generan Energía Y al Momento De Generar Energía Son Centrales Que tienen Una duración De 50 Años ¿Cierto? Un Patrimonio De 50 Años Que Queda En Argentina Y Entrega Al Sistema Energético Argentino Bueno Energía Soberana Bueno Ese es el modelo Exactamente Contrario Al que estamos viviendo Cuando buitres Por eso es que Todos aquellos Que trabajamos En una asociación Estratégica Para la soberanía Nacional Desarrollen Y somos Malas Personas Porque Desarrollamos Un modelo Antagónico Al que nos ofrecen Que es El de Mantener La deuda Y forzar Los términos De la Colonización Cuanto más Endeudados Estén No sé Si respondí A la pregunta Que hiciste En ese sentido Está clarísimo Creo que Está clarísimo Creo que También El tema De las vacunas Chinas Donde Siempre se ve Como que Tratan de decir Que las vacunas Chinas Son peores Que la Pfizer Pero creo que Eso en realidad Está Impulsando Todavía más Esta Alianza Con China Por la gran cantidad De vacunas Que han llegado Y la efectividad Que han mostrado Más allá Del desarrollo De infraestructura Creo que También eso Ayudó En esta Batalla Geopolítica Bueno También ahí En el tema De las vacunas Se ven los modelos Que yo estoy Describiendo El presidente Xi Jinping Llegó Esto adelante Gracias A nuestro Embajador Que tenemos Allá El licenciado Sabino Canarraja Y con La conducción Del presidente Alberto Fernández De forma Letta Se hacen Acuerdos De producción Cooperación En el combate Al coronavirus De vacunas De De fabricación China De desarrollo China Creación China Para la Argentina Pero sin Condiciones Hegemónicas Ni de sometimiento Como por ejemplo La que ofrecía La de los laboratorios Pfizer Que pedían Como garantía Para quedar Exentos De demandas De lo que pudiera Ocurrir con su vacuna Que como todas Son vacunas De emergencia Que tienen Su riesgo Pedían como garantía De parte De los patrimonios Nacionales ¿No cierto? Eso es El modelo Antagónico Del que yo estoy Trajando Ya sea En la vacuna Ya sea En un Gasoducto O en una central De generación De energía Gerardo Ferrega Te agradecemos Muchísimo Esta charla En la mañana De sábado De Radio Rebelde Conociendo un poco Más a China Bueno Muy bien Muchas gracias A ustedes Por llamar Un abrazo Un abrazo Grande Eres 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 Yer Eres Gracias.